Tenemos una oferta, sería el jamón de cerdo, el cuarto de cerdo. Eso se vende por pieza entera o cortado. Está cortado en góndola, exhibido, y si no, acá en el mostrador, los chicos también. Así que, como la gente lo quiere hacer, lo llevan como lo quieren, cortado, en pieza entera, en el gusto de la gente. Bien, ¿cómo es la oferta? ¿Es por kilo? ¿Cómo es el precio? Eso es por kilo, por kilo. Sale 2.900 pesos el kilo. La oferta es hasta el lunes incluido. Sería a partir de hoy y de ayer ya hasta el lunes incluido. ¿Esta es la famosa pata de cerdo? Esa es la famosa pata de cerdo. Esa es la famosa pata de cerdo. Pata de cerdo o jamón de cerdo, algunos dicen cuarto de cerdo. En los cumpleaños se usa mucho para el trasnoche, para hacer sanguichitos y todas esas cosas. La famosa pata de cerdo, ¿viste? Se usa también mucho, se juntan entre varios familiares y llevan una pata de cerdo para hacer sanguichitos. Después se puede cocinar de diferentes modos, se puede hacer al horno, se puede hacer milanesa, hasta se puede hacer la parrilla si alguno lo quiere, o hacer locro. Tienes, es muy carne magra, se puede cocinar de diferentes maneras. Bueno, y un muy buen precio por kilo es ese, ¿no? Sí, es un muy buen precio por kilo. 2.900 pesos por kilo es muy buen precio ese. Así que que la gente venga y nos acompañe a comprar. Y después tenemos también los otros cortes de la faena propia, y va a haber costilla en ovillo, vacío, y matambre en oferta también a partir de mañana ya. También muy buenos precios. ¿Cuántos kilos aproximadamente tienen? Y andan entre 10, 12 kilos, 13, la pieza entera. Y que sigue siendo muy buen precio, ¿cuántas personas comen más o menos de una pata? Sí, comen 40 personas con una pata si quieres hacer sanguichitos, tranquilamente. Para hacer sanguichitos, 40 personas comen, 50 también, haciendo sanguichitos. Está la opción aquí de pedirla entera. También está la opción de pedirla entera. ¿Tiene grasa esta carne? No, no tiene mucha grasa, ahora te muestro uno pedacito. Dale, a ver, vamos a mirar los pedacitos de... A ver, acá, acá ya hay cortado. Viste, acá ya tenés cortado el pedacito, viste. Viste, eso no es trozo de cerdo. Claro, cortado es totalmente diferente. Cuando yo la vi una vez. Yo vi una vez cocinada, eh, nada que ver a esto. Eso son los... Acá está cortado. Y acá, esta sería la patita entera. Ahí está entera. Claro. Es magra. Me imagino ya dorada, viste, con la salsita y lo cual. Sí, es magra, no tiene mucha grasa. Esta pata, ¿cuánto pesa? Vamos a pesar, para sacar una duda. 13 kilos, 400. 13 kilos, 400. Y, por ejemplo, este pedazo acá. Yo digo, bueno, me llevo este para ser milanesa, a ver. Y tenés 2 kilos 700. 2 kilos, más o menos unos 5 mil, 6 mil pesos. Sí, más o menos sale eso, sí. Sale 6 mil pesos, más o menos. 6 mil, 7 mil pesos, más o menos. Y come bastante gente para eso. Sí, esto para ser milanesa. ¿Yo sabés qué lo haría? A ver si se puede, vos decímelo. Lo corto y lo meto al disco. También se puede hacer. Se puede hacer en el disco, en el horno. Hay diferentes maneras de cocinarlo.